en este vídeo de autosolar presentamos uno de los paneles solares más potentes del mercado se trata del panel jota solar de 545 vatios a 24 voltios con 144 medias células de silicio monocristalino de tipo perk una placa solar de gran calidad avalada por un primer fabricante mundial como jota solar que además de ensamblador de módulos fotovoltaicos es también fabricante de células solares de última tecnología gracias a ello tenemos una de las principales ventajas y es instalar la máxima potencia en el menor espacio ya que esta placa solar cuenta con unas medidas de 2.279 milímetros de alto 1.134 milímetros de ancho y 35 milímetros de grosor del perfil con un peso aproximado de 28 kilogramos su tamaño sensiblemente superior es debido al corte central del panel a la mayor cantidad de espacio necesario para la separación entre las células ya un tamaño un poco superior de las mismas a simple vista se observa su diseño que destaca por una composición equivalente a dos placas monocristalinas de 144 medias células que eléctricamente en su interior están unidas en paralelo tiene seis columnas y 24 filas de células divididas en dos grupos por ello en su parte central vemos como si terminara un módulo y comenzar el siguiente esto nos otorga una serie de ventajas como su mayor tolerancia a sombras esta distribución de células nos beneficia cuando una sombra parcial afecta alguna área del panel en uno convencional la distribución de células se reparte en tres grupos mientras que en este caso son seis si tenemos una sombra parcial el grupo de células que ve afectado su rendimiento supone un área inferior del panel respecto a uno convencional en el que notaríamos un mayor descenso de producción si analizamos en detalle las células de la placa solar j a solar vemos que son de tipo mono cristalino y con 11 buses de captación el tipo y tamaño de los mismos reduce los puntos calientes y también su sombra proyectada sobre la propia célula el tamaño de la célula se distingue a primera vista y como hemos visto recientemente en sus esquinas han reducido las moscas habituales de los paneles solares mono cristalinos para aumentar la superficie de captación y disponer de una superficie útil mayor qué diferencia supone que sea perc las células disponen de una capa reflectante en su parte posterior dispuesta entre el silicio y el aluminio con ello conseguimos que parte de la radiación que atraviesa la célula no penetre la capa de aluminio final y sea reflejada la capa de silicio para que se pueda absorber su energía gracias a esta reflexión la propia célula es capaz de captar más energía y al mismo tiempo alcanza una temperatura inferior con lo que conseguimos un mejor rendimiento térmico frente a otras tecnologías de células fotovoltaicas incluso las policristalinas gracias a su composición de células de silicio mono cristalino de tipo perc este panel solar ofrece un rendimiento incomparable en condiciones de baja irradiación como climatología adversa frente a un modelo policristalino y no se ve perjudicado por elevada temperatura como si ocurre con las células mono cristalinas clásicas por lo que unificamos lo mejor de las tecnologías fotovoltaicas disponibles le damos la vuelta al panel solar y vemos una distribución un tanto especial en su parte central encontramos la caja con protección ip68 con los diodos de derivación y otras dos cajas con el cableado positivo y negativo como es habitual con terminales mc4 para facilitar la conexión del módulo analizamos la pegatina con los datos técnicos del panel su marca j a solar su modelo j am 72 s 30 545 mr su potencia máxima de salida 545 vatios su voltaje en circuito abierto es de 49 con 75 voltios su voltaje a máxima potencia de 41 con 80 voltios la intensidad a máxima potencia de 13 con 93 amperios su intensidad máxima en cortocircuito es de 13 con 04 amperios así como otros datos técnicos certificaciones y advertencias de seguridad una de las grandes ventajas del panel solar j a solar 545 vatios es que permite una superior eficiencia en menor cantidad de espacio su rendimiento superior permite no tener que instalar tantos módulos para obtener el mismo rendimiento este panel puedes encontrarlo en nuestra web autosolar así como en muchos de los kits solares que ofrecemos si necesitas un presupuesto a medida de tus consumos energéticos no dudes en contactar con nuestro equipo técnico a través de los medios que aparecen en pantalla no olvides suscribirte a nuestro canal para estar al día de todas las novedades en energía solar para estar al día de todas las novedades en energía solar para estar al día de todas las novedades en energía solar para estar al día de todas las novedades en energía solar para estar al día de todas las novedades en energía solar para estar al día de todas las novedades en energía solar para estar al día de todas las novedades en energía solar para estar al día de todas las novedades en energía solar para estar al día de todas las novedades en energía solar para estar al día de todas las novedades en energía solar